Tienes un flow en la casa Lo que quiere es chingar Real Jifflife DJ Joy Yo me la pienso cada vez La nena te nói lo que quiere es jangiar Se da cuatro palos lo que quiere es chingar Dicen que ella es seria Hay que respetar A mí que se joda yo me la pienso cada vez La nena te nói lo que quiere es jangiar Se da cuatro palos lo que quiere es chingar Dicen que ella es seria Hay que respetar A mí que se joda yo me la pienso pagar Soy un regenerador de putas Por let's play que cojan descanso los DJs Para que hay otro mistake A mí yo soy tu Medicaid Con mucho power Pa' que lo bailes en el centro Ni en gol violento A ver que voy pa' ir atento El favorito de la gata Las bellas conas El favorito de las ladies De las putongas Las que se matan por guayar Ese culote en mi copeto Va en el momento Esta bellaja No te quita raja Te fuego a la lata Pa' quien lo que tengo Sueña con bellaquera Cuando se lo beso Se levanta en chupa Y me dice Que le meto bella Con que te pides el contrato Si tienes reburiel Si entonces a mí me lo saco Dale pa' que lo aprendí No le pongas miedo Dale pa' que lo aprendí No le pongas miedo Una suerte a lo mujer de boca tija Si vienes aquí entonces síganos Y no te la bote cabrón Porque este palito aprendió Hay mucho hijo de puta Y aquí hasta las baby Nadie a Dios le gusta Esto es PR Haga corte y R Esa es la dirección Para todo el que se emperre Así que tranquilo No te acelere Porque se va pa'l suelo A la que me entere Tengo el suaguer pa' Polítelo sin pastillo Tengo el suaguer pa' Metértelo ahora mismo yo Tengo el suaguer pa' Volverte loquita ma' Esto es el suaguer pa' Volverte loquita ma' La dena te anuncia Lo que quiere es hangar Se da pa' tu palo Lo que quiere es chingar Dicen que ella es seria Que hay que respetar A mí que se joda Yo me la pienso pagar La dena te anuncia Lo que quiere es hangar Se da pa' tu palo Lo que quiere es chingar Dicen que ella es seria Que hay que respetar A mí que se joda Yo me la pienso pagar La bellaquera que te cita La ropa se quita Soy la cristonita Que te debilita El que te transporta Cuando te desmonta Cuanto te vas a tardar A mí A la otra ronda Si no te gusta vete Estamos fumando Y es que se joda El que nos está criticando Estamos matando Y lo tenemos mamando Ojo al edificio No creemos trampa El mundo pa' la esquina Vacilar Porque Ñengo va a cantar Y las putillas ¿Dónde están? Putillas, putillas Con los panties Las granillas Un momentín cabrón Todo el mundo Voyando a Villa Rara Y el día que volvió ¿Y qué pasó? Todo el mundo Con su prendón Con un margante O cabrón Como antes A verlo nuevo No te enteraste Que somos vitaminas Pa' lo canta Ya me vi No se lo salto yo Una pa' que se ponga sucia No pique en el taco Y voy a que renuncia Esto con falta Mami Dame un besito Mami Pa' ponerme bien Bella Bella Pero Versace La nena se anuncia Lo que quiere es hankyar Se da pa' trabajar Lo que quiere es chingar Dicen que ella es seria Hay que respetarte A mí que se joda Yo me la pienso cavar Vendando flores Y sin cojones Dándonos del ground Como sea su poder Perreo que te mata Y te rompe los estribos Siempre activo A la puta envidia Siempre me la esquivo Jugamos vivo Le damos duro Pa' que to' la peida cona Muevan el culo No estamos pa' nadie Te lo aseguro Que se puede caer Si brincan el muro Yeah Real G for life baby DJ Jonah Volumen 3 Y el go flow en la casa Como le gusta la calle Mucha bellaquera Mucha bellaquera Mucha bellaquera Pa' que te caer Tan como un agir ¿Qué es tan como un auto?